Hola, en este vídeo voy a probar un nuevo método para reflejar la pantalla del móvil en el MAPDAConnect. Como siempre formateo una memoria USB AFAT32 en Windows y voy a abrir el All-in-One, el último 2.7. Selecciono el script para el Cutscreen, aquí podéis la configuración que viene por defecto y selecciono también la aplicación de Twix de Laio, después os comentaré por qué lo hago. Bien, como sabéis tenemos para activar el Wifi y para también el acceso SSH, muy importante si no los tenéis instalados. En mi caso ya los tengo, solo selecciono estos dos Twix y comentaros que debéis descargaros la aplicación en la APK e instalar en el móvil. La Cutscreen 1.0.1. Le doy a Start para generar el Twix de instalación y como veis me aparece el mensaje si quiero copiarlo en el USB que previamente hemos formateado. En mi caso así lo hago y compruebo que efectivamente tenemos los dos Twix y además hay un parche en caso de que tengamos la versión 59. Bien, retiro el USB con seguridad y os recuerdo donar al autor del All-in-One que está haciendo un gran trabajo. Como veis en el menú de aplicaciones dispongo del VideoPlayer y el Android Auto. Conecto el USB que acabamos de crear. Ahí podéis ver. Y esperamos, como veis he acelerado el vídeo. Tenéis que esperar incluso unos minutos. Ahí el primer mensaje del All-in-One y este muy importante. La versión, si no es la nuestra, abortar la instalación. Aquí vemos ya los dos Twix que vamos a instalar y por último el final de la instalación. El mensaje de reinicio del sistema y que ya podemos retirar el USB. Ahí están. Bien, una vez retirado vuelvo a acelerar el vídeo porque suele tardar más tiempo. del habitual, el cargar el sistema después de una instalación. Vamos al menú de aplicaciones y como veis ya dispongo de la aplicación de Twix de All-in-One. Ahora lo que voy a hacer es conectar el Wi-Fi del coche a una red móvil o una zona Wi-Fi que voy a crear con mi teléfono. Un One Plus One. Como veis ya lo tenía configurado y conecta rápidamente con la red del móvil. A continuación voy a utilizar otro dispositivo y con una aplicación Network Discovery Tools. Voy a conectarme primero a esta misma red Wi-Fi y con esta aplicación voy a ver las IPs de cada uno de los dispositivos. En mi caso me interesa la de la CMU del Mazda Connect. Copio la IP en la aplicación Couch Scream y es el único cambio que hay que hacer respecto a la configuración habitual. Ahora voy a ir al menú de aplicaciones y voy a abrir la aplicación de All-in-One de Twix e ir al apartado de aplicaciones. Como veis tenemos muchas funciones que quizás en otro vídeo probemos y os comente. Como veis en el apartado de Couch Scream voy a darle OK a Start para iniciar el proceso en el sistema. Y en el móvil Input, Receiver y Start para que inicie. Como veis es muy rápido y ya tenemos la pantalla del móvil en nuestro Mazda Connect. Como veis no hay cable, todo funciona a través del Wi-Fi y parece que bastante bien. Ya iremos probándolo más adelante. Bien, voy a abrir alguna aplicación como Mapas y probar qué tal es la fluidez. Parece que bastante bien. Supongo que dependerá de algunos factores de qué aplicación estemos utilizando. Pero por ejemplo vamos a intentarlo con YouTube. En esta ocasión tengo buena señal de red. Y si le damos a reproducir a uno de los vídeos, en mi caso voy a elegir por supuesto uno de mi canal. Os aconsejo suscribiros y darle like a los vídeos por supuesto. Y como veis pues se reproduce y funciona bastante bien sin apenas latencia respecto a las imágenes del móvil. Se ve un poco extraño la reproducción con la pantalla del Mazda Connect de mis vídeos. Vamos a poner otro vídeo, por ejemplo el del montaje del módulo automático de las ventanas. Adelantamos para ver qué tal responde y parece que bastante bien. De momento contento de cómo está funcionando. Bien, sí que he visto que determinadas aplicaciones, por ejemplo a mí me ha ocurrido con Netflix, que no funcionan y además bloquean. Como veis se bloquea la reproducción de la pantalla. Ya no funciona el mirroring. En caso de que nos ocurra esto pues salimos del proceso dándole a stop en la aplicación. Y como veis volvemos al Mazda Connect y en este caso a la aplicación de Twix. Volvemos a dar input y start y como veis no funciona. En este caso pararíamos el proceso en la aplicación. Como veis le doy a start, input stop y me sale un error. Debemos parar el proceso tanto en la aplicación del All in One como en el móvil. Reiniciar. Aquí tenemos una opción en la misma aplicación del All in One para reiniciar el sistema. Y también os aconsejo eliminar la aplicación. Es decir, forzar la detección en el móvil de la aplicación de Catch Screen. Vamos a volver a intentarlo. Como siempre primero, que creo que no lo he dicho antes, conectarnos por Bluetooth. Para escuchar el sonido del móvil por los altavoces del coche. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos la configuración con la IP que hemos puesto antes y esperamos a la importación de los contactos por Bluetooth. Es el último paso. Abrimos la aplicación del All in One, vamos al apartado de aplicaciones y volvemos a pulsar Start para iniciar el proceso de Catch Screen. Input, Receiver y Start en la aplicación y como veis vuelve a funcionar. En las ocasiones que lo he utilizado ha funcionado bien, salvo un par de veces que como veis deja de verse la imagen del móvil en la pantalla. La pantalla queda congelada, pero reiniciando vuelve a funcionar sin problemas. Como veis los vídeos, tanto la imagen como el sonido se escuchan por los altavoces del coche sin ningún problema. Está muy bien porque no utilizamos cable, va todo por Wifi y es compatible por ejemplo con Android Auto. Era uno de los detalles que no me gustaba de la última versión de Android Auto que me obligaba a no poder utilizar esta aplicación a través del cable porque conecta directamente. De esta manera, utilizándolo a través del Wifi no es incompatible con Android Auto y por lo que veo hasta el momento funciona bastante bien. Para finalizar y muy importante, siempre antes de parar el sistema Mazda Connect deberéis parar el proceso en la aplicación del móvil dándole al Stop y parar también el proceso en la aplicación del Oling One que tenemos instalado. Una vez hecho esto, podemos parar el sistema sin ningún problema. Ok, eso es todo y recordad darle un like. Un saludo.